Muchas gracias queridos compatriotas, niños, niñas. Ahora venimos con Nadine, venimos con los ministros, los viceministros, nuestros alcaldes. Sabemos que Javier Alvarado también iba a estar presente, se ha tenido que disculpar. Pero la idea es que está presente aquí el Estado con todos los ministerios para brindar algo en una fecha que tenemos que recordar como el Día del Niño Peruano. Pero todos los días del año es el Día de Nuestros Hijos, de Nuestras Hijas. Y qué bien que los papás, las mamás hayan venido aquí a darles un día de descanso, un día de recreo a nuestros hijos, nuestras hijas. Como gobierno nos estamos preocupando para darles programas sociales a las familias vulnerables que requieran nutrición, que requieran seguimiento, atención médica, que requieran también aseguramiento en el sistema integral de salud. Necesitamos entender que los niños y las niñas son el futuro de la Nación. Si queremos cambiar el país, tenemos que proteger a nuestros niños, a formarlos con valores, a decirles lo que es bueno y lo que es malo. Llevar a nuestros hijos a la posta médica, al centro hospitalario para que los chequeen periódicamente. No solamente cuando estén con fiebre se hay que llevar al niño, hay que llevarlos a que midan su peso, hay que darnos cuenta qué comen. Muchas veces los enviamos al colegio y no sabemos qué les venden en el kiosco y probablemente no sea algo nutritivo. Lo que necesitamos es preocuparnos también por su aseo para que nuestros niños tengan buena salud, tienen que estar bien nutridos, llevarlos periódicamente al centro de salud, cuidarlos y también tener mucho cuidado con el entorno de los vecinos del barrio para que no les pase nada a nuestros hijos. Siempre hay que estar chequeando y las madres unirse por barrios para cuidar todos a nuestras criaturitas. Tenemos que unirnos todas las familias para cuidarlos de la violencia, del pandillaje, de las drogas, de los malos hábitos. Y de esa manera vamos a mejorar nuestro país. No les quito más tiempo porque nuestros niños quieren jugar. Muchas gracias. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.